El porvenir habrá de cubrir tu marcha a triunfar, vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que siempre me aplauso, te habrá de alentar. Bueno, llegó el plantel de estudiantes, acá tenemos un eje de Atlanta, un marquero, Lisandro Mendoza. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Contanos, después de Atlanta, ¿qué hiciste? Y después de Atlanta fui a Temperley, después volví a mi ex club donde debuté, español, y bueno, ahora tengo la posibilidad de estar acá en Estudiantes nuevamente. Bueno, y ahora estás en Estudiantes, ya hace dos temporadas que estás en Estudiantes. Sí. Bueno, ¿tenés alguna referencia a Atlanta? Muy buen club, muy buen club, muy buen pasado, la verdad muy contento y es un buen club. ¿Qué esperan del partido de hoy? Esperamos ganar, sabemos que es un partido difícil, pero estamos convencidos que podemos ganar en esta cancha. Bueno, Mendoza, te agradecemos mucho y suerte, es muy amable. Gracias, gracias, saludos. ¿Confiado para el partido de hoy? Bien, bien, bien. ¿Ganan hoy? Ganan, hay que ganar, sí o sí. ¿Sí? Sí o sí hay que ganar, nos queda otro. ¿Tenés referencia a Atlanta? No, no, hay que hacer nuestro juego, que es lo que nos va a permitir ganar el partido, nada más. Bueno, te deseamos suerte, ¿es tu nombre? Nahuel Pansardi. Bueno, suerte, Pansardi, saludos. Bien, bien, caluroso. ¿Tenés referencia a Atlanta? Mirá bien empilado el equipo. Sí, bueno, pero es el primer partido, vamos a ver que es algo buen partido. Bueno, te deseamos suerte, decinos tu nombre, por favor. Facundo Chumba. ¿Tu puesto? Volante por izquierda. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos! ¿Y era gol del mágico? ¿Y era gol del mágico? ¿Y era gol del mágico? ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! 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 Gritamos otro gol del Mágico. ¡Gracias! Tercer gol de Atlanta. Segundo gol del Mágico de tiro libre. ¡Gracias! 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 No sé si hacer roticio, pero lo conozco al Mágico. ¡Gracias! 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 Gracias.